Recientemente en una visita a la ciudad de Ligo, se realizó la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. El gobernador Guitlávez García Jiménez señaló que se sigue muy atento a esa marcha donde se exigió justicia por el asesinato de una joven de Aguadulce en Jalapa, por lo que platicó con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Fiscal General del Estado para pedirles que no se dé la impunidad. Señaló que es muy importante que se haga visible la problemática de violencia en contra de las mujeres, expresando que también en Veracruz se están deteniendo a los agresores de los hechos recientes y las autoridades buscarán sentencias ejemplares, como en otros casos. Afirmó el gobierno del Estado que está también dejando muy claro que no se va a permitir más agresión a las mujeres y que estos queden impunes. A los agresores se les exhorta a que recapaciten, de lo contrario, 40 años de prisión. De la marcha estuve dándole seguimiento. Es muy importante que se haga muy visible esta problemática. Nosotros vamos a coordinarnos bastante bien. Ya estuve platicando con la presidenta magistrada del tribunal, así como con la fiscal general del Estado, para que no haya impunidad. Acá en Veracruz están detenidos los agresores de los últimos hechos, todos están detenidos y vamos a buscar sentencias ejemplares. Tenemos que dejar muy, muy en claro que no vamos a permitir las agresiones a las mujeres y que queden impunes. Más noticias, Pedro Díaz.